Ahí va el saludo para mi compadre, Evaristo Aguilar En los mayores Ser un mío, ser un mío, Xavi, Cano y yo Xavica, Noem, Xavi, Cano X look at me, Xavi, Cano y yo Si cuando me llame casi ya en mí Ya sé que yo Ya sé que Sé que ni una yo Y con sentimiento 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 Y con sentimiento